Está todo sujeto a la providencia de Dios. La objeción es por las que parece que no todo está sujeto a la providencia divina. ¿Por qué nada de lo previsto puede suceder por casualidad? Entonces, si todo estuviera previsto por Dios, nada sucedería por casualidad. Y así desaparecerían el azar y la suerte, que está en contra de la opinión común. 2 El proveedor prudente excluye, en cuanto puede, todo defecto o mal de aquellos de quienes tiene cuidado. Pero vemos muchos males existentes. Oh, entonces, Dios no puede impedirlos, y por lo tanto no es omnipotente, o bien no tiene cuidado de todo. 3 Todo lo que sucede por necesidad no requiere ni de la providencia ni de la prudencia. Por eso, según el filósofo Mbietic. 5,9 a 10,11, la prudencia es la razón justa de las cosas contingentes, sobre las que hay consejo y elección. Así pues, como muchas cosas suceden por necesidad, no todo puede estar sujeto a la providencia. 4 Además, lo que se deja a sí mismo no puede estar sujeto a la providencia de un gobernador. Pero los hombres son dejados a sí mismos por Dios de acuerdo con las palabras, Dios hizo al hombre desde el principio, y lo dejó en la mano de su propio consejo, Ecl 3 y 14. Y particularmente en referencia a los malvados, los dejó ir conforme a los deseos de su corazón, Sal 80, 13. Todo, por tanto, no puede estar sujeto a la providencia divina. 5 Además, dice el apóstol, 1 CO 9, 9 Dios no cuida de los bueyes, Bulm. Cuida Dios de los bueyes, y lo mismo podemos decir de otras criaturas irracionales. Así todo no puede estar bajo el cuidado de la providencia divina. Por el contrario, se dice de la sabiduría divina, ella alcanza de un extremo a otro poderosamente y ordena todas las cosas con dulzura, Sb 8, 1. Respondo que ciertas personas negaron totalmente la existencia de la providencia, como Demócrito y los Epicúreos, sosteniendo que el mundo fue hecho por casualidad. Otros enseñaban que sólo las cosas incorruptibles estaban sujetas a la providencia y las cosas caraptabals no en sí mismas, sino sólo según su especie, porque en este sentido son incorruptibles. Se les representa diciendo, Job 10 y 14 Las nubes son su refugio, y no considera nuestras cosas, y anda alrededor de los polos del cielo. El rabino Moisés, sin embargo, excluyó a los hombres de la generalidad de las cosas caraptabals, debido a la excelencia del intelecto que poseen, pero en referencia a todo lo demás que sufre corrupción se adhirió a la opinión de los demás. Sin embargo, debemos decir que todas las cosas están sujetas a la providencia divina, no sólo en general, sino incluso en sí mismas individualmente. Esto es loco evidente por lo tanto. Porque como todo agente actúa para un fin, la ordenación de los efectos hacia ese fin se extiende hasta donde se extiende la causalidad del primer agente. ¿De dónde sucede que en los efectos de un agente tiene lugar algo que no tiene referencia al fin, porque el efecto proviene de una causa distinta y fuera de la intención de la gente? Pero la causalidad de Dios, que es el primer agente, se extiende a todo ser, no sólo en cuanto a principios constituyentes de las especies, sino también en cuanto a principios individualizantes, no sólo de las cosas incorruptibles, sino también de las cosas caraptabals. Por lo tanto, todas las cosas que existen de cualquier manera están necesariamente dirigidas por Dios hacia algún fin, como dice el apóstol, las cosas que son de Dios están bien ordenadas, vulg. Las potestades que son, están ordenadas por Dios, y autem sant, adeo ordinatae sant. Santo Tomás cita a menudo este pasaje, e invariablemente lee, y adeo sant, ordinata sant. RM 13, 1. Pues, pues, como la providencia de Dios es nada menos que el tipo del orden de las cosas hacia un fin, como hemos dicho, se sigue necesariamente que todas las cosas, en cuanto participan de la existencia, deben igualmente estar sujetas a la providencia divina. También se ha demostrado, Q14, Art 6, 11, que Dios conoce todas las cosas, tanto las universales como las particulares. Y puesto que su conocimiento puede compararse con las cosas mismas, como el conocimiento del arte con los objetos del arte, todas las cosas deben necesariamente estar bajo su orden, como todas las cosas obradas por el arte están sujetas al ordenamiento de ese arte. A las objeciones, 1. Hay una diferencia entre las causas universales y las particulares. Una cosa puede escapar al orden de una causa particular, pero no el orden de una causa universal. Porque nada escapa al orden de una causa particular, sino por la intervención y el estorbo de alguna otra causa particular, como, por ejemplo, se puede evitar que la madera se queme por la acción del agua. Puesto que todas las causas particulares están incluidas bajo la causa universal, no puede ser que ningún efecto tenga lugar fuera del alcance de esa causa universal. Entonces, en cuanto un efecto escapa al orden de una causa particular, se dice que es casual o fortuito con respecto a esa causa, pero si consideramos la causa universal, fuera de cuyo alcance no puede ocurrir ningún efecto, se dice que está prevista. Así, por ejemplo, el encuentro de dos sirvientes, aunque les parezca una circunstancia fortuita, ha sido perfectamente previsto por su amo, quien a propósito los ha enviado a encontrarse en el mismo lugar, de tal manera que el uno no sabe del otro. A la segunda objeción, sucede lo contrario con quien tiene cuidado de una cosa particular, y cuya providencia es universal, porque el proveedor particular excluye todos los defectos de lo que está sujeto a su cuidado en cuanto puede, mientras que quien provee universalmente permite que subsista algún pequeño defecto, para que no se obstaculice el bien de todos. Por eso se dice que la corrupción y los defectos de las cosas naturales son contrarios a alguna naturaleza particular, sin embargo, están de acuerdo con el plan de la naturaleza universal, en cuanto que el defecto de una cosa da paso al bien de otra, o incluso al bien universal, porque la corrupción de una es la generación de otra, y por esto es que una especie se mantiene en existencia. Así pues, como Dios provee universalmente a todo ser, pertenece a su providencia permitir ciertos defectos en los efectos particulares, para que no se obstaculice el perfecto bien del universo, porque si se previniera todo mal, mucho bien faltaría en el universo. Un león dejaría de vivir, si no hubiera matanza de animales, y no habría paciencia de mártires si no hubiera persecución tiránica. Así dice Agustín, en Chiridión II Dios todopoderoso de ninguna manera permitiría que el mal existiera en sus obras, a menos que él fuera tan todopoderoso y tan bueno como para sacar el bien incluso del mal. Parecería que fue a causa de estos dos argumentos a los que acabamos de responder, que algunos fueron persuadidos a considerar cosas caraptavals, pecosas casuales y malas, como alejadas del cuidado de la divina providencia. Responde a la tercera objeción, el hombre no es el autor de la naturaleza, pero usa las cosas naturales aplicando el arte y la virtud a su propio uso. Por tanto, la providencia humana no llega a lo que ocurre en la naturaleza por necesidad, pero la divina providencia se extiende hasta aquí, siendo Dios el autor de la naturaleza. Aparentemente fue este argumento el que movió a quienes sustrajeron el curso de la naturaleza del cuidado de la divina providencia, atribuyéndolo más bien a la necesidad de la materia, como Demócrito y otros de los antiguos. A las objeciones, 4. Cuando se dice que Dios abandonó al hombre a sí mismo, no significa que el hombre esté exento de la providencia divina, sino simplemente que no tiene una fuerza operativa prefijada determinada a un solo efecto, como en el caso de las cosas naturales, sobre las que sólo se actúa como dirigidas por otro hacia un fin, y no actúan por sí mismos, como si se dirigieran a un fin, como criaturas racionales, por la posesión del libre albedrío, por el cual pueden consultar y elegir. De ahí que se diga significativamente, en la mano de su propio consejo. Pero dado que el actomismo del libre albedrío se remonta a Dios como a una causa, se sigue necesariamente que todo lo que sucede del ejercicio del libre albedrío debe estar sujeto a la providencia divina. Porque la providencia humana está incluida bajo la providencia de Dios, como particular bajo una causa universal. Dios, sin embargo, extiende su providencia sobre los justos de una manera más excelente que sobre los malvados, por cuanto impide que suceda algo que impida su salvación final. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, rm 8 y 28. Pero por el hecho de que él no refrena a los impíos del mal del pecado, se dice que él los abandona, no que él les quite su providencia por completo, de lo contrario, volverían a la nada, si no fueran conservados en existencia por su providencia. Esta fue la razón que tuvo peso para Tulio, quien se retiró del cuidado de la divina providencia a los asuntos humanos sobre los cuales tomamos consejo. A las objeciones, 5. Como la criatura racional tiene, por su libre albedrío, dominio sobre sus actos, como se ha dicho más arriba, q 19 a 10, está sujeta de manera especial a la providencia divina, de modo que algo se le imputa como falta o como mérito, y en consecuencia se le da algo a modo de castigo o recompensa. De esta manera, el apóstol sustrae a los bueyes del cuidado de Dios, no, sin embargo, que las criaturas irracionales individuales escapen al cuidado de la providencia divina, como era la opinión del rabino Moisés.